Ocho niños del Centro de Atención Temprana de Alhama han participado en una experiencia pionera en el municipio, la terapia con caballos. Las instalaciones de la Fundación Caballi han sido escenario de esta terapia de seis sesiones que ya han concluido. Sus responsables explican en qué consiste la terapia y qué beneficios tiene. Y nada, hoy estamos en la última sesión con el último grupo que está justo detrás de nosotras y estamos muy felices porque el avance ha sido fantástico y mi compañera os va a explicar ahora un poquito las mejorías que hemos tenido con los niños a nivel no solo motor sino también a nivel intelectual y social. Los soldados lo que buscamos en un principio fue hacerlo por grupos para que se hiciese beneficios en las medidas sociales, sobre todo porque tenemos muchos casos con TEA y eso es muy positivo y no solo utilizamos el recurso del animal que a nivel emocional también existe un desarrollo de emociones muy positivo, algo muy importante para este tipo de niños y su desarrollo para el día de mañana sin esas habilidades sociales y luego han sabido focalizar la atención, han mejorado su concentración a nivel psicomotor, el equilibrio, la movilidad. A día a día estamos súper contentas con tan solo seis sesiones, es algo que estamos seguras que sería muy positivo incluir este servicio en atención temprana. Aprovechando la última sesión, la alcaldesa Mariola Guevara y el concejal de Servicios Sociales Felipe García han visitado las instalaciones. Es una terapia sobre todo con la que pretendemos complementar las actividades que se desarrollan en el centro de atención temprana del ayuntamiento. Con esta terapia sobre todo lo que se pretende es favorecer la estimulación de estos niños que necesitan bastante estimulación para tener un desarrollo evolutivo adecuado. Así que sobre todo desde aquí agradecer a ellas por haber tenido esta iniciativa, una iniciativa fabulosa, pionera, creo que pionera a nivel de toda España incluso. Y creo que el ayuntamiento estamos muy volcados en ello y si esto funciona y vemos que realmente tiene beneficio podrán contar por supuesto con nuestro apoyo. Dados los buenos resultados con los niños, desde el ayuntamiento no descartan futuras colaboraciones. Encantados de estar aquí con la Fundación Cavalli, ver con la profesionalidad y con las ganas que hacen su trabajo y la verdad es que el objetivo está más que cumplido. Como se ha dicho, a nivel político lo que vamos a implementar en los próximos meses es poder explicar en la comunidad autónoma, en la consejería de familia, lo que se ha hecho con el objetivo de que lógicamente para que estos proyectos funcione hace falta financiación y lógicamente también la fuente de financiación y quien tiene que hacerse cargo de este tipo de servicio es la comunidad autónoma y por tanto vamos a dar los pasos para ver si se puede ampliar en este caso la financiación para poder prestar este servicio muy necesario para la revolución de los niños. Gracias.